Buenas noches, amigos. Si usted vio el programa anoche, sabes que complemente aprende el español. Pues estudié un poco anoche y pareñé mucho. Por ejemplo, ahora puedo decir dónde está la biblioteca. ¿Qué año es que yo soy un grabador? La velocidad de la lengua española es que muchas mesas no tienen electricidad. ¡Yo no tengo pantalones! La tinga en el chimichanga mas Penelope Cruz. Del oros con pollo esta el ambaño con charro y tres tacos de carbón. ¡Oh, wait a minute! ¡Come on! ¡Wait a minute! ¡That's not what I said! ¡You're not translating what I'm saying! No, I want the Spanish translated into English. Can you do that? ¡Thank you! Is donad a thank you in Spanish? I can't tell you I don't speak Spanish. Busted. El teleprompto. We'll be right back. Aplausos. Aplausos.